de decisiones. Así es, Eduardo, mira, fíjate que es medio complicadón de repente explicarlo. Por un lado, sí hay una actividad intensa en varios puntos de Oaxaca, pero por otro lado son temas o son manifestaciones extremadamente focalizadas, es decir, no es como cuando en 2006 estalló el asunto de la APO, en donde sí había como generalizado el tema de la inconformidad social. Aquí estás hablando de tres puntos claves. Uno es Juchitán de Zaragoza, el otro es Asunción, Nochitlán, y el otro es puntos de la costa oaxaqueña intermitentes desde una población que se llama el Morro Mazatán, Puerto Ángel de repente, casi llegando por todo escondido, ahí fluye, brinca el tema de los bloqueos. Y de repente surgen por varios lados bloqueos chiquitos de 10 personas que logran cerrar la carretera. Pero lo intenso y lo importante de la nota, Eduardo, es que no está en su mayoría de los bloqueos el magisterio oaxaqueño. Y así lo refleja claramente el saldo de ayer en Asunción, Nochitlán, población que está en la carretera Oaxaca-Cuagnobalán, Oaxaca-Puebla, a 40 minutos de la capital. Y ahí fue donde se dio este enfrentamiento ayer, muy intenso. Oaxaca, quiero decir que ahorita otra vez ya está bloqueada, Nochitlán. Nuevamente vinieron los vándalos a tomar las calles y las autopistas. Está cerrada la carretera federal, que es la vieja, 190, y la 130, que es la autopista. Las dos están cerradas, ahorita está bloqueado el paso. Entonces, el saldo de ayer, Eduardo, fueron seis muertos, cinco de ellos de los manifestantes y un policía estatal. De los cinco fallecidos, ninguno es profesor, ninguno. Ya están plenamente identificados. Identificados, uno es un joven que pertenecía al SPR, otros son integrantes de la organización denominada MAI, que tiene presencia en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Y otros eran, pues, gentes que ahí estaban sumadas, y quién sea quiénes sean. Pero no son profesores. Oye, también se dio el caso de dos periodistas fallecidos. El que más me brincó fue el de Lidio Ramos Sate. Tú haces una entrevista a Armando Acevedo, del periódico El Sur. ¿Me permites? Voy a reproducir la entrevista que les haces, por favor, Jaime Velázquez. Claro que sí, claro que sí. Vamos con la entrevista que hizo Jaime Velázquez, Armando Acevedo. ¿Me pasas la entrevista, por favor, Diego? Ya la están por el... Estamos con Armando Acevedo, reportero allá en el himno de Tehuantepec y en la costa, quien tuvo, pues, el dato, tiene el dato de lo que fue la muerte de este compañero reportero El Pidio. Si me puedes contar, Armando, cómo estuvo este tema, por favor. Claro que sí, Jaime. Fíjate que, bueno, Ramón Sárate se había comunicado, Eligio Sárate se había comunicado vía telefónicamente y dijo que algunos encapuchados ya lo habían amenazado a él y a otros periodistas, que si seguíamos tomando fotos, nos atengábamos a las consecuencias. Bueno, ayer el reportero Elidio Ramos Sárate captó imágenes en Juchitán, en Llamas, envió al periódico El Sur imágenes de dos autobuses en la gente y sus simpatizantes habían incendido y, bueno, ahí se registró diversas escenas de rapiña y vandalismos en los comercios de la zona. Elidio acababa de cumplir diez años trabajando en el periódico El Sur. Aquellas imágenes fueron las últimas de su carrera. Y, bueno, a las cuatro de la tarde recibió dos impactos de bala en la cabeza. La subdirectora del Sur en Juchitán, Ivonne Flores, había hablado con el periodista por vez primera a las once de la mañana. Ramos Sárate estaba desvelado. El periodista había cubierto la disidencia magisterial, así, las dos de la mañana, afirmaba que le acababan de decir que los maestros iban a quemar autobuses a la altura del frente del río Los Perros. Nomás dice, me baño y me voy para allá. Y, bueno, pues había cambiado también sus chanclas, su forma de vestir, y dijo que a la una de la mañana el periodista envió un mensaje al WhatsApp a la subdirectora. Ya empecé el baile. Los profesores estaban incendiando los autobuses como protesta en Juchitlán. De igual forma, te quiero decir, amigo Jaime, él dio una foto en la que se veían dos autobuses en llamas con él. Bueno, pues estaban luciendo sus chanclas, unas chanclas verdes color docker, así como también yo, unos videos, 25 segundos tomados según sus propias palabras. Desde el lugar de los hechos, aún sigo dormido, pero aquí estoy, comentó Elidio. A la una de la mañana, indicó también la subdirectora, se siente el calorcito y dijo que esta vez él estaba hablando desde el lugar de los hechos, sino en el lugar de los desechos. Los comunicados estaban a continuación de 10 a 15 minutos. Elidio aportó que tras la cuenta y la quema de buses, se han desatado la rapiña y el vandalismo. Encapuchados estaban lanzando contra comercios y Juchitlán está fuera totalmente de control. Bueno, ya como a las 15.30 del día de ayer, Ramos se comió con Flores en el día telefónico. Por último, le dijo a la subdirectora que los encapuchados lo habían amenazado, y a él y a otros periodistas que si seguíamos tomando fotos, nos atengamos a las consecuencias. Le dijo que se cuidara, que tratara de no acercarse. Le dijo a Ivón Flores. Elidio respondió, no te preocupes, y colgó. Y bueno, desde el periódico intentó comunicarse con él exactamente a las 4 de la tarde. Ya no hubo respuesta. No hubo suerte. Un segundo mensaje generado en el sur informó que las víctimas eran tres, y en realidad era precisamente Lidio a quien le habían disparado a quemarropa. La noticia se llegó a la redacción del sur. Poco después, Flores dice, primero, cayó como una bomba, y luego provocó tristeza e indignación. Nosotros los periodistas aquí en el mismo estamos indignados totalmente, te quiero decir, amigo Jairo Velázquez, porque no se trata de esto, ni se trata tampoco de callar las voces a través de este sistema. Nosotros estamos en apoyo a través de los medios de comunicación, y vamos a continuar con esto informando, como siempre lo hemos hecho. Entonces la sospecha definitivamente es que fueron los manifestantes los que lo ejecutaron. Exactamente, pero fue el vandalismo, quiero decirte, Jaime. No fueron también parte de los maestros, sino el vandalismo. Ahí tienen ustedes parte de la conversación de Jaime Velázquez con Armando Acevedo, del periódico El Sur, allá en el mismo de Tehuantepec. Jaime Velázquez, indignación por supuesto en todo el gremio periodístico, pero indignación también en la sociedad. Encapuchados ejecutaron a Elidio Ramos Zárate. ¿Qué respuesta ha habido en la sociedad oaxaqueña? Jaime Ramos, perdí a Jaime Ramos en la línea. Por favor restablezcan la comunicación en lo que vemos este tema. Miren amigos, aquí lo que se aprecia en la narración que hace Armando Acevedo, es que el compañero reportero Elidio Ramos Zárate estaba levantando imagen, cumpliendo con su obligación, informando, tomando fotografías, video, transmitiéndolas al periódico El Sur para que se pudiera dar a conocer esta información. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que habían encapuchados gente de choque, de golpe de este grupo de la CENTE, que simplemente no quería que saliera esta información. ¿Qué es lo que sucedió? Pues se ultimaron, ejecutaron a Elidio Ramos Zárate. Te preguntaba Jaime Velázquez, allá en Oaxaca, ¿qué es lo que dice la sociedad oaxaqueña? ¿Cuál es la respuesta ante esta situación? Mira, Eduardo, hay un hecho incontrovertible ya. Los maestros que están en manifestación alcanzan los 1.300, 1.400, con una cifra otorgada por el Instituto de Educación Pública, porque todos los demás están en clase. Si tú tomas el dato de que somos 86.000 profesores registrados, pues 1.300 es nada. Vaya, es menos del 5%. Menos. El cero punto, ¿no? Bueno. El 10% serían 3.600, el 5% serían 1.800. Estamos hablando como de un 4%. Por ahí. Pero además son los que ya dieron, les entregaron su notificación de baja. Esto está claro y es evidente en las manifestaciones, porque hoy, Eduardo, la gran mayoría son gente de otras organizaciones sociales. Comuna, que comanda Flavio Sosa Villavicencio, que sin duda oíste hablar de él en el 2006, Maíz, Frente Popular Revolucionario, el FPR, los 5 fallecidos, te decía, ninguno es maestro. De los 41 heridos, son 50 policías y 41 heridos. De los 41 heridos de los manifestantes, ninguno es maestro. Te hablo de los Chisplán. Y de los 26 detenidos que ya van ahorita, son 26 detenidos que ninguno... Entonces uno dice, bueno, ¿quién diablos eran estos que estaban entonces bloqueando la carretera? Que no la lucha era magisterial. Ya no es el magisterio, Eduardo. Los maestros están en sus salones de clase. Hay... Y es un grupo muy reducido. Pero lo que sí, por ejemplo, la marcha que hubo hoy aquí en la capital oaxaqueña, pues yo creo que se alcanzó a las 7.000 personas. Pero abiertamente iban con sus pancartas de Frente Popular Revolucionario, de Comuna, de Hult, hasta de Antorcha Campesina. Jaime Velázquez, se percibe la mano que mece la cuna y muchos ya han dado en ponerle siglas a Andrés López Obrador. Que no te quepa la menor duda. Yo lo que te preguntaría, el modus operandi es parecido, similar a como se maneja y opera Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la percepción allá en Oaxaca? Que definitivamente, ante el crecimiento que estuvo Morena, porque hay que reconocerlo, en Oaxaca logró diputados presidencias municipales, es una vencida con el gobierno que gana el gobierno y con esa identificación que tiene Alejandro Murat con Enrique Peña Nieto. ¿La intención tú percibes que sería entonces el tener fichas para poder negociar? Absolutamente. Que no te quepa la menor duda, Eduardo. Ya aquí en la Cámara de Senadores se pide inclusive la renuncia o la remoción del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se llama a comparecer al secretario de Gobernación y a los responsables de la seguridad federal. ¿Qué opinión les merece a ustedes esta actuación del Senado de la República? Sin duda es partidista, Eduardo. La gente... Hoy tuve en los noticieros de Radiorama tres dirigentes de cámaras empresariales. Todos están pidiendo una mayor intervención del gobierno federal, incluso del ejército, porque los saqueos, Eduardo, deberías de ver las tiendas del centro de Oaxaca, que tú conoces bien el centro. Sí, nos han llegado fotografías y gráficas realmente pavorosas, ¿eh? Todas saqueadas. Rompieron aparadores, se llevaron zapatos, la tienda Coppel, se llevaron hasta colchones. Televisores. Rateros. No hay otro nombre. O sea, rapiña todo lo que da. Rapiña. Y eso, te digo, hoy los infiltrados parecen ser los maestros de la cantidad de organizaciones sociales que ya se subieron al conflicto. La verdad es que los senadores, los diputados del PRD, que también se manifestaron porque liberaron a los dirigentes. Eduardo, yo creo que ninguna gente, a los dirigentes de la 22, ninguna gente en su sano juicio, aquí en Oaxaca, los oaxaqueños, pediría eso. Solamente los maestros y los políticos que acomodé lugar, vienen a sacar una raja. Sin duda. Nos queda muy claro. Pues vamos a darle un recinto, si me lo permites, Jaime Velázquez, te vamos a buscar el día de mañana para ver cómo se desarrollan y cómo se dan los acontecimientos. Con mucho gusto, Eduardo. Muchísimas gracias. Es Jaime Velázquez en Operación Sureste. Él es titular de los programas de Radiorama allá en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, en toda la zona sureste de la República Mexicana. Vamos a continuar con el tema. Vamos a buscar al senador Benjamín Robles. Él es senador del estado de Oaxaca, que también debe tener una apreciación probablemente en confrontación de lo que estamos planteando desde Oaxaca con Jaime Velázquez. Vamos a un corte.